¡Pero es un hombre! Ok, lo siento, la verdad es que aquello me dejó putamente marcada ¿Para qué les voy a acabar mintiendo? ¡Hola, hola, cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naki, ¿cómo van? Como bien saben, estamos aquí de regreso una vez más con Instance Gate para todos ustedes La verdad es que han disfrutado esto Estoy disfrutando esto a cada puto puñetero segundo que vamos avanzando personalmente con todo En general la trama y toda la wea ¡I'm just happy! Tengo muchísimas ganas de ver personalmente lo que nos vamos a encontrar, lo que nos vamos a ver más adelante ¡I'm just enjoying all the stuff! Me están encantando todas las cosas en lo que es referente al juego en sí Bueno, parece que tenemos un nuevo personaje ahora también para mirar Sí, puede que haya mirado por curiosidad antes de ponerme a grabar o cualquier mamada Puede que haya mirado por curiosidad si podemos tener una especie de ruta Ya que, más bien, a ver, parece que más bien son finales Más bien Instance Gate es un conjunto de distintos finales Pero que entre ellos también hay distintos personajes que tienen que ver con toda esta historia ¡And... well... Sí, parece que este es uno de ellos I am happy for that Por mi parte, estoy absolutamente feliz por eso ¿Podría ser nuestro primer final? What do you think? ¡Es Okari! Lo siento, Kyomasan Mientras que lo comprendas Ahora, di las palabras Yo la verdad es que no me... No me puedo creer, hasta la voz es muy como femenina I love this Oh Oh No, no Kangaroo Kangaroo Wait, what? What? Lo hice bien Es hasta putamente lindo, ¿no? Men gosh No puedo decirle nada en contra Lukaku sonríe felizmente a la vez que asiento Gracias Tal encantadora sonrisa ¡Pero eres un chico! No nos vamos a cansar de eso Wait Salve Hermosa relación, maestro discípulo Mayushi no es una Fuyoshi Pero ella se está emocionando un poco Mayushi Mayushi Sí ¿Cómo que no eres una Fuyoshi? Y aún así te emocionas con esto Ahí tengo que objetar enormemente ¿Eh? Mayuri-chan ¿Eh? Mayuri-chan Por favor, no imagines tales cosas Yo tarde Yo tarde Me gusta esta ship Me gusta esa ship No No importa No importa No importa Aparte Aparte las ships Que tengan ahí Con referentes Yo ya me encariñé de esta ship ¿Dónde están los fanarts? Jajajaja Jis Aún así Tenemos una relación Maestro discípulo Yo Hojin Kyoma He ido a través de grandes longitudes Para lavarle el cerebro Eh Quiero decir Enseñar A Lukaku Sobre las conspiraciones malvadas Que gobiernan el mundo Y cómo resistirlas Esas cosas sobre La espada demoníaca de Samidare Es parte de ese entrenamiento ¿Really? Mirando la parte Lukaku es muy obediente Y trabaja duro Además Él siempre está dispuesto A aprender cosas nuevas Un maestro no podía pedir Por un mejor discípulo Jajaja Aún así Él tiene la debilidad De no entender las cosas Demasiado rápido Y ser demasiado tímido It's fucking absurd Y sus ojos Sus fucking ojos ¿Los han visto? Oh my god I love it I fucking love it ¿Qué estás haciendo aquí Mayuri? Vine a ver a Lukaku Uuuu La Komima va a venir el siguiente mes Y quiero que él haga cosplay De Kirali-chan De Rainet Pero Él no dirá que sí Pero es absolutamente bello Yo creo que hace un cosplay De algo Y le queda precioso Weón Pero Hacer cosplay Es solo demasiado Vergonzoso Para mí ¡No! ¡No te avergüenza! Pero estoy segura De que te verás Genial en ello La frase Alguien tan adorable No puede ser una chica Es realmente popular ¿Sabes? Vamos A tu debut de cosplay El hobby de Mayuri Es hacer disfraces Ella ha hecho Al menos 30 de lejos ¡Holy fuck! Pero es raro Para ella Llevar uno Ella misma Ella prefiere Ya ha dicho Como este Hacérselo a otra persona En su lugar Ella parece Tener un gusto Por ver a otras personas Llevarlos Y parece como que Ella ha elegido A Lukaku Como su siguiente Objetivo Naturalmente El disfraz De que Mayuri Actualmente Está hablando Es de un personaje Femenino Normalmente Comprendería Por qué un hombre No querría vestirse Como una mujer Pero vamos Lukaku No hay problemas Llevando ropas De Pero vamos Lukaku No tiene problemas Llevando ropas De Miko ¿Por qué Hacer cosplay Sería algo diferente? Pero Que más da Tengo asuntos De los que encargarme Ahora traes Cosas triviales Para más tarde Hay weas Pero es realmente Importante Para Mayushi Y es trivial Para mí Que cortante De cualquier modo Lukaku Hay una buena razón Para que yo Esté aquí hoy Necesito que realices Un exorcismo ¿Un exorcismo? Entonces Iré a por mi padre Por favor Espera No No es nada tan serio Solo necesito Algo de paz mental ¿Qué? Eso es por lo que Vine aquí En vez del altar Kanda Así que con eso Dicho Trae lo usual ¿Eh? ¿Lo usual? ¿Quieres decir Samidare? ¿Y el padre Está bien Con eso By the way Porque No sé No ¿Quién demonios Usa una espada Demoníaca Para un exorcismo? Lo usual Para un exorcismo Debería ser obvio Creo que el pobre No tiene ni la menor Idea De lo que le estamos Diciendo Joder Esa mierda La he visto Muchas veces En weas japonesas Y en anime No sé Cómo se llama Don Nunca Nunca me he quedado Con el nombre No sé Cómo se llama Y es un poco raro Que alguien Que sea de Japón No lo sepa Pero es ese palo Con las cosas De papeles De tic tac Que los monjes Hacen Una cosa temblorosa Eso son Realmente Tonto Ocarin Bastante un shock Escuchar eso De Mayuri Guay Se llama así Oh El Onusa Pero No sé Si mi padre Me lo prestará Iré a preguntarle Es tan Es tan Es tan Joder Es tan Putamente hermoso Que no puedo Decirle que no Lukaku Hace un rápido Agachamiento Entonces va Hacia su casa Lo cual Son los terrenos Del altar Mientras tanto Mayuri Toma su reloj De bolsillo Fuera de su mochila Para comprobarla ahora Hostia Que bonito Es precioso Es un reloj Muy viejo No la clase Que esperarías De una chica De instituto Para llevar Su nombre Es Poketip Pero tiene nombre Obviamente Ese es el nombre Que Mayuri Le dio No su nombre De marca O algo Desde la escuela Elementaria Mayuri Ha llevado A Poketip Con ella En todas partes Es su tesoro Más importante Hostias ¿Por qué será Tan importante Do? Pues muy bonito Bueno Ahora para que yo Vaya a trabajar Haz tu mejor Posible Ve directa a casa ¿Vas a directa a casa Después? ¡Ya! Mayuri vive En En Ikebukuro Ok Me estoy tratando De generar los nombres Japoneses Lo máximo posible Ella viene Hacia Akiba Por tren Solo casi cada día ¡Wow! La dedicación Debería ser obvio Desde que somos amigos De la infancia Y todo Pero vivo en Ikebukuro También Aún así He estado permaneciendo En el laboratorio Desde las vacaciones De verano Comenzaron Nos vemos mañana Cuídate Bonita Mayushi Llamó a Mayuri Para detenerse Antes de que ella Se aleje ¿Obo? Mayuri Espera Mayuri En Radican Escuchaste a un hombre Gritar ¿Verdad? ¿Gritar? Mayuri Pestañea Varias veces Y pone su dedo Hacia su temple Como si estuviera En pensamiento Entonces ella Da su usual Sonrisa ¿Cuándo fue eso De nuevo? Esta tarde No creo que escuchara Nada Oh Bueno Vale Ocarin Es un rarito Adiós 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 Oh adiós Ahora me voy a quedar Con esa mierda Si en algún momento En directos O cualquier cosa Lo hago Pueden tener Completamente En cuenta De que Seri actualmente Está teniendo La culpa Primero Es Pacfecto De parte de Beatrice Y ahora Esto Bueno En fin Mayuri se va Esta vez para bien Aún así Ella se pausa Para balancear Su mano Al menos Una media docena De veces Antes de desaparecer Más allá Del arco Ah Okabe Gracias por esperar Okabe Lukaku regresa Cortamente Después de que Mayuri se va En sus manos Está la cosa Blanca De En Tic-Tac Que pedí Papá Me lo dejó Prestado Gracias Adiós ¿Eh? Mayuri ¿Se fue? No te preocupes Por Mayuri Comienza el exorcismo De una vez Lukaku Lukaku ¿Está ¿Está Avergonzado? ¿Está Pero ¿Realmente Quieres Que lo haga? ¿Qué es lo que Exactamente Estoy Exorcizando De cualquier Modo? Lukaku Está Avergonzado Realmente Realmente Está dispuesto A esto Estoy Rogando Estoy Comenzando A dudar Debería Haber conocido Mejor En el instante En el que La duda Toca mi corazón Un terrible Escarrofrío Se lanza Por mi espina ¿Aguá? ¿What? ¿What is? ¿What? El espíritu Maligno En mi brazo ¿What? ¿What? Agarro Mi muñeca Violentamente Temblando ¿What? Lo está viviendo Otra vez Quédate quieto Iluso espíritu Deprisa Lukaku Está intentando Apoderarse Oden boy De ningún modo Por favor Aguanta Okabe-san No soy Okabe-san Ay Dios Lo siento Kyouma-san ¿Pero qué debería? Ay pobrecío Pobrecío El exorcismo Deprisa Hazlo Como te enseñé Ok Venga Aquí está Con una mirada seria Sobre su rostro Lukaku Agarra a el Onusa Con ambas manos Como si fuera una espada Su postura es impresionante Le he enseñado bien Vamos Tú puedes hacerlo Luka Su rostro está rojo Y él puede vagamente hablar Parece como que él quiere decir algo Pero está dudando Luka Entrando en pánico A causa de que él se siente incómodo Che Amateur What Le estás presionando Le estás presionando Señores Por favor Luka Expulsa Este espíritu De mi Ay de Ab Yo no quiero Matarte What the fuck Luka Haz algo Lukaku Empieza a llorar Pobre criatura Joder Parece como que él está realmente preocupado La razón me dice que él es un chico Pero su encantadora apariencia me hace sentir culpable Como que hice a una chica frágil llorar You De alguna manera lo hiciste Igualdad de género de mi parte I'm so sorry How dare you A pesar de que las lágrimas Se elevaban en sus ojos Parece como que Lukaku Se las ha arreglado Para trabajar en su resolución I see I'm Lukaku Escúchame Espíritu maligno Él eleva El Onusa alto Agitándolo de izquierda y derecha Dios Es absolutamente lindo Mamón No puedo Por favor Vete de Okabe Quiero decir Kyoma-san Eso es genial Ahora golpea mi brazo Con aquellas cosas de tic-tac Ay de Abbo La punta de Lonusa Toca la parte superior de mi brazo En un anime Esto sería la pista Para alguna onda de choque dramático Para que ocurriera Pero nada como eso sucede Oh no 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 Mingo That's bad That's bad Kiros Edición Onda de choque inmensa de anime Perfecto Perfecto That was a good one Good job El único sonido Es el chi- Es el Es el sonido De las cigarras Funcionó Tomo una profunda respiración El temblor en mi brazo Se ha detenido Buen Estoy bien Parece como que alejaste El espíritu maligno Buen trabajo Lukaku Lukaku suspira en alivio Y se sonroja Me alegro de que fui capaz de ayudar Ay goodness Su sonrisa tímida realmente Le hace aparentar como una chica Pero él es un chico Después de que regrese al laboratorio Tomo el televisor roto Hacia la tienda de tubos de brown Para reparaciones Daru y Mayuri ya se han ido a casa Así que tengo que llevar el televisor Bajo la escalera estrecha por mi solo Es brutal Un trabajo que rompe la espalda Pero me las arreglo Hostia puta Pero cuantas mierdas hay de eso aquí Empujo la puerta de la tienda abierta Con mis caderas Y entro dentro El cuarto está poco iluminado Por el sol poniéndose Pero el brillo A la vista del gigantesco CRT En el centro del cuarto ¿Hay alguien aquí? ¿Ole? Un televisor CRT de 42 No parece como algo que podrías conseguir En el Japón moderno Y en cualquier parte en general Permítame decir ¿Podemos regresar a lo de la wea anterior? ¿No? Lukaku me gustó mucho ¿Habrá un mensaje o algo ahora que lo pienso? Em It was How was it? Oh no 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 ¿Era esto? Wait ¿Por qué no puedo? ¿Será porque está agarrando ahora la wea Y no puede? Con los televisores LCD Volviéndose el nuevo estándar En serio dudo de que alguien querría Un viejo Y voluptuoso CRT ¡Hostia! ¡Está mamadísimo! ¿Qué pasa Okabe? Sentando Y colocando enfrente El enorme CRT Hay un hombre igualmente enorme Leyendo el periódico de deportes ¡What the fuck! ¡Está mamadísimo mamón! Él eres el manager de la tienda Y de hecho El dueño de todo este edificio De Nounji Yugo ¡Joder! Le llamo señor Brown Yo creo que un Brown Que tiene más o menos la misma apariencia Y es de League of Legends Es un nombre encajable para alguien Que le encantan los tubos de Brown ¿Podemos hablar de otros tubos? ¿Qué pasa? Ese televisor que me diste ¿Qué pasa? Ese televisor que me diste Se rompió Eso es lo que pasa No, todavía parece que no puedo sacar El móvil That's weird Apuesto a que lo estabas tratando duro ¿No es así? Bueno Quizá lo golpeó ¿Vale? Quizá sí No te voy a mentir Quizá lo hizo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un hombre calvo Musculoso Hablando sobre el amor A mí me gusta Envíe escalofríos bajo mi espina No sé No sé ¡Mensaje! ¡Uuuh! De un email De un email De un email Es de... Es de Mayuri, ¿verdad? Es de Mayuri Sí, es de Mayuri No lo vendas El Upa es súper popular ¿Sabes? Incluso más popular Que el héroe Kakeru-kun Son tan adorables Quiero recolectarlos Es como... Es como... Como tú solías recolectar Eh... Eh... Guantes Guantes de los que... Ah, de estos De los que no cubren los dedos Básicamente negros ¿Recuerdas? ¡Oh my god! ¿Acaso Ocarin Tuvo una etapa De esas a lo... Gótico Y ese tipo de cosas Y por qué tenemos El mismo gusto En los guantes Ok, a ver, a ver, a ver, a ver Mmm... Ahí no ponen nada Con referente a eso, ¿no? Al menos por lo que veo Pone con referente A... Otras personas Por lo que llego a entender Eh... Ya logré el trofeo De la anterior ocasión Y aparentemente En el capítulo 1 En verdad No hay algo Que me tenga que estar Preocupando verdaderamente Así que... ¿Qué tal? Sí ¡Oh my god! ¡Son hermosos! ¡Son bellísimos! ¡Ah, no! ¡Esta es la respuesta! ¡Esta es la respuesta! ¡Esta tenía que ver! Y este es el trofeo Ok, gracias ¡Oh my goodness! ¡Es absolutamente gorgeous! ¡Es absolutamente gorgeous! ¡En serio! Eh... Pues voy a darle Responder esto No tengo ni idea Necesitará reparaciones Tío, ¿por qué siempre hablas de esa manera? ¡Aquí estoy rodeada de raditos! ¡Vale! El señor Brown Comienza investigando La causa del problema Sin nada mejor que hacer Miro alrededor de la tienda No sé si es solo el polvo Colgando en el aire Pero algo se siente Estancado sobre este lugar ¿What? Hay pantallas CRT Por todas partes Sí, eso soy capaz De verlo perfectamente Mingosh La muestra extraña Los hace parecer Como basura Pero todos son funcionales De acorde al señor Brown ¿Todos funcionan? ¿Every... Every single one? Él tiene un gran rango De ambos viejos y nuevos Algunos de ellos Probablemente son más mayores Que yo Hay incluso Algunas pantallas planas Y CRTs de HD Que salieron justo antes Que los LCDs Tomaran el mercado Tú estás abierto tarde hoy Usualmente no cierras Alrededor de las 7 Las multitudes en Akiba Se vuelven finas Rápidamente por la noche Todas las tiendas Electrodomésticos mayores Cierran alrededor De las 8 o 9 En punto Y entonces Como si La sin vida del día Fuera simplemente Una mentira La ciudad Queda en silencio Estoy esperando a alguien ¿Oh? ¿Quién? ¿Es un enano ¿Quieres decir Ese enano tuyo? No estéis llamando A mi pequeña chica Una enana ¿Escuchas? ¿Qué? ¿Qué? El manager me mira Y toma una foto De su cartera ¿Qué? Es una imagen De una chica joven Tímidamente haciendo Un símbolo de paz En la cámara Uno podría asumir Que este hombre Musculoso Fuera alguna clase De pervertido Pero la chica De hecho es su hija Ella tiene casi 12 años Ahora creo Eso es adorable Su amor por ella Es el segundo Solo por su amor Por los CRTs ¿O era de la otra manera? La veo en la tienda De vez en cuando ¿Cuál era su nombre De nuevo? Si tú tocas a Nae Estás muerto Don't worry A mi no me van Ese tipo de cosas Eso es Nae Un nombre raro Que quiere decir Para hacer igual Ella viene hacia la tienda De vez en cuando Así que hemos interactuado Con ella antes Y por nosotros Quiero decir Mayuri Desde que ella es la única Con la que Nae se lleva bien Ah Vale No tiene éxito Con la pequeña Got it Nae siempre se oculta Cuando me veo A Daru Le intimidáis Es que Sois de otro planeta Mamulis Debo admitir Estoy impresionado De que ella pueda sentir Mi aura de locura Con tal temprana edad Claro Estoy bastante segura De que se trata Justamente de eso El señor Brown Hace un gesto De besos grandioso Hacia la foto De su hija Que tierno padre Carajo ¿Quién será la mujer? De nuevo Un escalofrío Pasa por mi espina Pero en serio Aparte de tu hija ¿Esta tienda En serio Ha tenido un cliente Alguna vez? He estado Rentando El segundo piso Por casi seis meses Pero No recuerdo Alguna vez Viendo a un cliente Me estaría sorprendido Si este lugar De hecho Estuviera haciendo Algo de dinero No un cliente Él aleja la foto Y regresa A comprobar el televisor Dejándome con esa Vaga respuesta ¿Ah? Ah Probablemente Si hay solo Una solución Suelta En la tabla Puedo arreglarlo ¿En serio? Bueno Entonces Por todo lo que Quiere decir Solo hágalo Haga su maravilloso Trabajo Espera Te daré un estimado ¿Qué? ¿Tú me vas a cargar? ¿Qué pensarías? Esto no es alguna caridad ¿Tú eres el que nos dio El televisor Sí ¿Y qué? Nunca dije que haría el servicio De gratis Eso es verdad Maldito seas Tú tienes algo De agallas Para decir eso Después de Lantarnos En ese pedazo De basura Medio roto Hacia nosotros Oh cállate Si no lo quieres Puedo tomarlo De regreso Aún así Tendré que cargarte Por su Por su seguro Oh Extorsión ¿Tú te atreves A engañar Al hombre Que muy bien Podría cambiar El futuro De la raza humana ¿Quién es ese Ahora? Yo por supuesto ¿Quién más Ben Te pillate los dientes Y ve a dormir Crío Tú tienes algo De nervio Para estar Hablando espaldas Cuando te estoy Dejando rentar El segundo piso Por Por casi nada Tú puedes tener Tu dinero Mr. Brown Al final No soy rival Para él Quiero decir Estoy bastante Segura De que si lo intentas Te suelta Un manotazo Que te lleva A China Justo entonces Escucho la puerta Abrirse ¿La peque? ¿Obo? Ok No era quien me esperaba Miro para ver Que una chica Ha entrado a la tienda Ella está llevando Una chaqueta vintage Y shorts prietos Que Demuestran Sus largas piernas Y figura atlética La encuentro Ella misma Particularmente Impresionada Por sus muslos Bien definidos Ocarín ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No Fucking Wait ¿What? De repente El tiempo se detiene De acuerdo Acabo de hacer De acuerdo ¿Es eso Un jojo reference? Se siente Como que alguien Activo De acuerdo La chica Está aún Permaneciendo Y con su brazo En el aire Su sonrisa Gradualmente Se desvanece En confusión ¿Qué clase De reacción Estaba esperando? ¿En serio? ¿What? De cualquier modo ¿Es ella la persona Que el señor Brown estaba esperando? ¿Quizá ella Es alguien Que él conoce Personalmente? ¿Otra hija? ¿O me atrevo Puede? Amane ¿No? Amane Su voz Me suena familiar Do Y justo de esa manera El tiempo Empieza a moverse De nuevo Oh, así que tú eres la cría Para la entrevista de trabajo Yo soy Tennoji, el manager ¿Una entrevista de trabajo? ¿Esta chica joven? ¿Tú quieres trabajar En el sucio, simple, depresivo Y podrido de deudas Tienda de tubos de brown Con este sucio, viejo manager? ¿Tú quieres un extra de mil yenes Añadidos a tu renta? Mis palabras no son nada más que la verdad Aún así, supongo que no es mi lugar Para envolverme No, 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 no te metas De cualquier modo No tenía ni idea De que la tienda de tubos de brown Estuviera contratando Tú siempre te ves tan Libre No sabía que necesitabas la ayuda De hecho, yo soy la que rogó por el trabajo La chica se ve un poco avergonzada El jefe se negó al principio Pero no tomaría un no por respuesta Es honestamente sorprendente ¡I'm surprised too! Los críos con convicción Son raros estos días Toma asiento justo ahí Jovencita Oh, gracias Es linda Es muy linda Y personalmente Damn boy Vale Esa referencia No me la esperaba Para enjoy Parece como que van a tener Una entrevista formal Iba a irme Pero desde que el señor brown No me ha pateado afuera Permaneceré un poco más Ah, quiero expirar Básicamente La expresión de la chica Se vuelve rígida Supongo que ella está nerviosa Solo porque es una entrevista De trabajo a tiempo parcial En contrasta Como ella dijo Que ella no tomaría un no por respuesta Ella no parece tan entusiasta Bien ¿Cuál era tu nombre de nuevo? Amane Susuha ¿Edad? 18 Es legal La misma que yo ¿Estudiante? No Ella agita su cabeza ¿Por qué quieres trabajar aquí? Porque me encantan los CRTs Wait ¿What? ¿Seriously? Contratada Empiezas mañana ¿Qué espera? ¿Qué? ¿Es esto alguna clase de broma? ¿Estamos en cámara? A ver Estoy grabando Pero no creo que eso cuente Gracias jefe Finalmente Amane Susuha Parece relajada Entonces ella me mira ¿What? ¿Quién eres tú? Am ¿Qué carajo? ¿Este hombre lo vive en serio? ¡I like him! ¿Qué diablos? ¡Ey! ¡Para de sacarte cosas del trasero! ¡Eso no comprende mi dolor! Este idiota renta el segundo piso. Su nombre es Okabe Rintaro. Mi nombre no es Okabe, es Hohin. Déjalo o elevo tu renta. ¡Oh, no! Soy Okabe Rintaro. Me encanta, me encanta. La chica se levanta, coloca su mano sobre mi hombro y mira hacia mí con una expresión seria. ¿Qué es eso? No sé nada sobre esta organización que va atrás de ti. ¿Pero si alguna vez estás en problemas Okabe Rintaro, házmelo saber. Puedo ayudarte con cosas como esa. ¿Perdón? ¡Ja! ¡Me quedo yo igual! ¿What? No me entero. Cosas como que... Si es necesario, puedo hacerles tanto daño que nunca se te molestarán de nuevo. ¡Mr. Brown! No creo que deberías contratarla. ¡Ja! 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 Sí, ella podría ser una salvaje. La despediré si ella causa algún problema. De cualquier modo, ignora ese sinsentido de la organización. Está todo en la cabeza de Okabe. ¿Lo está? Tú solo sigue pensando eso. Pero algún día el mundo se arrodillará ante mí. ¡Muajajajaja! ¡Muajajaja! Y entonces, Amane y Susuha mira directamente hacia mí de nuevo. Quizá ella tiene un hábito de mirar a la gente a los ojos. I do. Así que esa es la tendencia actual. Gracias por la pista. ¿What? ¿Tendencia? No lo creo. Bueno, así sabe. Ella se ve nice. Se ve nice, ¿no? Me gusta. Me gusta, me gusta. ¡Oh! ¡Oh! Creo que recibió un email. ¡Oh! ¿Recibió un email? ¡Let's see! ¡Oh! Es de Lukaku. Es de Lukaku. Ok, desde aquí puedo bajar. Ok, porque aquí pone... ¡Oh! Pasamos de día. Es día 29. ¡Oh my God! Eso pasó bastante rápido. Ok. Lukaku, mi hermoso Lukaku. Sobre ayer. ¿Estás realmente seguro con el exorcismo de ayer? Me siento como... Siento como que una ceremonia más tradicional habría sido mejor. Estoy preocupado de que algo podría sucederte porque mi exorcismo no fue lo suficientemente fuerte. Me molesta tanto. No puedo dormir por las noches. Por favor. Posata. A causa de eso, no pude hacer más de tres balanceos de práctica con Samidare. ¡Oh! ¡Qué lindo! Lukaku is so cute. He's so adorable. ¿Hay algo que puedo hacer con referente a eso? Creo que no lo va a ver. But even so. Ok. No. Parece que no me pone ahora mismo... Me dice de otra persona, pero no de Lukaku. Me dice de una tal Faris, pero aún no conozco a esa dicha persona. Así que... Ok. ¿Qué tal algo? ¿Cómo sería esto? No te preocupes. Gracias a tu exorcismo, mi brazo derecho ha sido silenciado por un tiempo. Aún así, no hay manera de decir lo que podría pasar. Si estoy forzado a hacer... Si estoy forzado a hacer batallar de nuevo, solo recemos que el trasero de la organización no me encuentren... Los asesinos de la organización no me encuentren. ¿Teremonia? ¿Qué tal esto? ¿Qué sostendría una ceremonia tradicional? Necesito detalles. No me cuentes... No me cuentes que es un secreto prohibido antiguo. Sorcismo. ¿Qué tal esto? No fue malo, solo un poco patoso. Tú eres un sirviente de los dioses. Necesitas proteger la dignidad y confianza. Proteger la dignidad y confianza. Trabaja en ello. You know what? Creo que voy a ir a por... Creo que voy a ir a por este, en verdad. Ok, listo. Don it, don it. Me gusta mensajearme con las personitas. Tan caliente. Estuve en la universidad toda la mañana. A la vez que regresé a Akiva, de calor a horas estaba volviendo insoportable. Agarro un té, un café helado en la tienda dentro de Yodobashi para... Para saciar mi sed. Mientras estoy en ello, supongo que comprobaré el arroba channel en mi teléfono. ¿Oh, oh? ¿En serio? ¿Puedo hacer eso? Estoy mayormente frecuente en el tablero del ocultismo. El tablero de la tecnología del futuro y a veces el tablero físico. Ok, pues... ¿I can look at that? Creo que es... Eso, right? ¿O que no me deja? It doesn't let me. Oh, oh. Sí que tengo una tal Faris o algo. Pero ahora mismo no me deja. Busco por hilos sobre el fenómeno de desaparición en masa o el apuñalamiento de Makise Kurisu. Pero resulta que nada. Así que, ¿fueron aquellas alucinaciones después de todo? No, it must be something. Cuando eché una ojeada hacia el tablero de ocultismo, encuentro postes en múltiples hilos de alguien proclamando ser John Titor. What? Espera, ¿John Titor está de regreso? Oh, my gosh. John Titor apareció en... En América, en BBS América hace 10 años, proclamando ser un viajero del tiempo. Oh, oh, I see. Él proclamó haber viajado desde el año 2036 en orden de obtener una vieja computadora. El IBN 5100. What? Su proclamación empezó con toda una tormenta entre los decentes del BBS. Titor también hizo una aseguración, varias aseguraciones. Sí, fragmentalmente predicciones de eventos futuros. What? El inicio de la guerra de Irak y la enfermedad, el despedimiento de la enfermedad de Creufres-Jakob, por ejemplo. Ay, no me sale bien la pronuncia en Shin-Shin-Shori. Para probar que él era del futuro, él explicó los principios detrás de su máquina del tiempo. Y provino de imágenes de su manual de operaciones. Pero después de casi cuatro meses, él desapareció sin alguna vez revelar su identidad. Wow, this is real? Esto como es real? En un punto, sus predicciones ganaron popularidad incluso en Japón. Sí, él ciertamente tuvo las cosas correctas. What? Pero por otra parte, él le faltó algunas otras. Algunos de sus pods contradecían el uno al otro también. Eso es por lo que hacía este día, la mayoría de la gente duda de su autenticidad como un viajero del tiempo. Así que después de diez años de silencio, ese mismo John Titor está ahora en un BBS japonés. O quizá está tratando de llamar la atención de alguien en específico. Ridículo, es obviamente un troll. Primero de todo, John Titor es americano y aún así ahora él está posteando en el arroba channel en japonés. Tomemos una ojeada hacia sus posts. What the hell? No espero que tú me creas de que vine del año 2036. Veo que a todos les gustaría saber más sobre mi máquina del tiempo. La tecnología del viaje en el tiempo fue desarrollada por Zem. La completaron, completaron la primera máquina del tiempo en 2034. Anónimo viajero del tiempo, LOL. John Titor, LOL. Más detalles de la máquina del tiempo algunos. Algunos se lo creen, otros en plan no. Eh, ¿venden máquinas del tiempo? ¿Cuánto cuestan? Tengo casi cien millones de yenes ahorrados. ¿Puedes enviarme una? LOL. No way. Zem tiene un monopolio de máquinas del tiempo. Ni siquiera las naciones más poderosas en la Tierra pueden adquirir una para decir nada hacia los civiles privados. Zem usaba sus máquinas del tiempo por poder. En 2036 el mundo se ha vuelto una distopia. ¿What? No hay guerra, no hay conflicto. Sin embargo, hay una falsa paz encontrada en la completa erradicación de la libertad. ¿Qué es lo que LOL quiere decir? ¿What? ¿Por qué viniste hacia este tiempo? Aquí, eh, satélite de, el choque de satélite de Akiba fue tu cosa. Eh, 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 espera chicos. Zitor San no comprende el lingo de Arroba Channel. Mantengamos lo simple, ¿vale? Si sabes lo que quiero decir, LOL. Consello de un triple código, imbécil. What the fuck, con la gente. Viene aquí para cambiar mi presente. En otras palabras, vuestro futuro. Mi misión es destruir la distopia de Zem y restaurar la libertad del mundo. Este es un maravilloso tiempo en el que estáis viviendo. Todos sois libres. Pero lo perderéis todos en solo 20 años. Es vitalmente importante que comprendáis lo que el futuro tiene para almacenar. ¿Qué es un tricódigo? Podría conseguir uno si me contáis lo que es. Dijiste que solo Zem tiene máquinas del tiempo. Tú tienes una máquina del tiempo. Eso debe querer decir que tú estás trabajando para Zem. Como tal, tu meta no puede ser destruir la distopia de Zem. Tú eres un fraude. Damn boy, hay gente que se lo toma en serio. ¿Qué es una distopia? Ah, really. ¿Cómo Zem podría tomar el mundo en solo 20 años? Mira hacia el este medio. Tú has estado leyendo demasiado mangas y piensas que puedes hacer que aquellos tipos paren de matarse el uno al otro. Goodness. ¿Quién te pidió por ti cambiar el futuro? ¿Tú estás intentando jugar a ser Dios? Si se están prometiendo la paz mundial, entonces yo voy a recibir a nuestros nuevos señores de Zem. Esto es como ver Twitter, mamón. Mi máquina del tiempo es un prototipo de reversa ingeniería de tecnología de Zem robada. Comparado a su máquina del tiempo, sus capacidades son del todo limitadas. En el 2036 el mundo está gobernado por un solo cuerpo poderoso de gobierno. No, controlan cada aspecto de nuestras vidas, decidiendo lo que comeremos, dónde viviremos, con quién nos casaremos. No hay privacidad ni elección. Nadie que se atreva a ponerse a ellos, cualquiera que se atreva a ponerse a ellos es eliminado. No hay juicios. Esto ya va sonando un poco más como todo se está volviendo en el mundo. Yo sé. En las películas y cosas, pequeños cambios hacia el pasado causan enormes cambios al futuro. Tú ya has cambiado el presente viniendo aquí. Lo que sucede si tú haces cambios inesperados hacia el futuro. Implicando las reglas del mundo de Zem, incluso sabes lo que es Zem, ¿no? Ope está el troll. Así que si encontramos su papi y le matamos, entonces este viajero del tiempo le amo. Nunca nacerá y no tendremos que escuchar hacia esta mierda. Quiero saber si puedes conocer a tu ser pasado. ¿Puedes tener self-thesming art? Ok, creo que ha sido demasiado internet por hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!